Hoy quiero platicarte de un refresco que es de mis favoritos, es ese que está acá Normalmente me gustaba la versión normal, la que está en todos lados Bueno, al menos aquí en México la venden en los Oxos Y creo que en alguna que otra tiendita también Y hoy descubrí que tienen una versión llamada Cream Soda, que es esta que está aquí No, está riquísimo, o sea ve... A ver... Para quien ha probado Dr. Pepper sabe que es un refresco un poco como de cola Pero con sabor cereza, sí cereza, de estas que vienen en dulce Un poco, tampoco mucho Y el Dr. Pepper Cream Soda sabe un poco a Dr. Pepper normal Con tonicol o tepewani ¿Tú ya lo has probado? ¿Qué te pareció? ¿Algún refresco que te guste mucho?